...parte del ingeniero Jorge Borja, ya hoy venimos, le hizo del conocimiento a cuerpo técnico, al plantel, a todo el personal, pues que regresábamos y nos reintegrábamos aquí al club. ¿Como vicepresidente deportivo y se integra alguien más? Mira, todavía no está, no, no se integra nadie más hasta donde yo sé, el cargo es lo más importante, no sé, el título ya lo veremos, no sé cómo está el organigrama actualmente del club, eso ya me lo indicará el ingeniero, fue hoy una llamada en la mañana, él tuvo un evento que atender y ya luego me situó aquí, entonces hay cosas todavía que tenemos que afinar, que precisar, pero lo más importante para mí, en lo particular, uno es obviamente regresar al club y estar en contacto ya hoy mismo con el plantel, con los jugadores, con el cuerpo técnico ya en un intercambio de opiniones, buscando que las cosas se reencuentren. Mario, se quedará Toño Torres Servín, se quedará Toño Torres Servín. Mira, esa es una de las situaciones que obviamente los tienen más, a ustedes más inquietos, yo lo que le comentaba al ingeniero y ahorita se lo comenté a Antonio, yo debo de obrar con mucha cautela, ser muy objetivo, no dejarme llevar por comentarios, es decir, primero voy a ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué opinión hay, qué ambiente, qué es lo que se pretendería en su momento reajustar y lo que haya que reajustar, lo vamos a reajustar. Hoy por hoy, Antonio Torres Servín es el técnico del Club Universidad. ¿Qué pudo percibir? ¿Cómo encuentra el vestido? No es nuevo, es una situación que nos ha ocurrido ya en ocasiones anteriores, cuando las cosas no salen bien, cuando no se encuentran los resultados, sigo viendo un grupo muy sano, sigo, a la mayoría los conozco, a los nuevos que tuve hoy la oportunidad de tratar, me parece que es gente que se está integrando, que tiene que conocer ampliamente lo que es este club, lo que representa, la afición, ustedes mismos, eso lo tienen que ir ellos también asimilando, pero en general yo les podría decir que es un gran grupo, es un gran grupo, hoy por hoy un poco golpeado por la falta de resultados, pero con un gran carácter. Yo les comentaba ahora en la charla, perdón, que nos recordáramos que ha habido situaciones mucho más comprometidas que esta, que pasamos juntos y que logramos superar así precisamente juntos, brindándonos todos en la mejor posibilidad individual hacia lo conjunto. ¿Qué le pidió Jorge Borja? ¿Qué le pidió que ponga orden al interior de la casa, doctor? Mira, no, charlamos poco realmente, no hubo una gran profundidad, yo creo que él me conoce, yo lo conozco, me dice, te vas a hacer cargo, te gustaría, sí, 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 me gustaría, hasta ahí van las charlas, hasta ahí van las charlas, obviamente ya hay un compromiso verbal, tanto de él como de un servidor, yo lo doy como un hecho, yo lo doy como un hecho, habrá que ponernos a, y sentarnos a afinar detalles, obviamente él está con un gran compromiso también, el que yo ya siento otra vez, afortunadamente, de poder hacer lo mejor posible por nuestra institución. Mario, ¿cuál será el compromiso que tomas ahora? ¿Cuál será el compromiso, Mario? La respuesta siempre fui yo. O sea, nunca hubo necesidad de quitarlo del puesto, me refiero. Ah, bueno, eso, eso ya pasó, ya sucedió, en su momento, como se los dije, yo no pedí explicaciones, ni me las dieron, me dijeron, tenemos pensado a otra persona, mucha suerte, así fue como sucedió, hoy me dicen, oye, ¿te reintegrarías, te gustaría? Sí, sí me gustaría, sin mayor cuestionamiento, hay que trabajar nada más. Mario, ¿cuál es el compromiso ahora con esta nueva directiva? ¿Cuál será el compromiso del doctor Trejo? Bueno, el compromiso...